Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Salamanca, la también llamada Ciudad Dorada. Salamanca es un municipio y ciudad española que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Está ubicada en la comarca del campo de Salamanca, en plena meseta norte, en el cuadrante noroeste de la península ibérica. Los orígenes de la urbe es de hace unos 2.700 años, durante la primera edad de hierro. Cuando los primeros pobladores de la ciudad se asentaron en el cerro de San Vicente, a la ribera del río Tormes, desde entonces la ciudad ha sido testigo del paso de diversos pueblos, vaceos, betones, romanos, visigodos y musulmanes. Raimundo de Borgoña, yerno del rey Alfonso VI de León, fue el encargado de repoblar la ciudad durante el medievo y asentar las bases de Salamanca. Amigos, estamos ante el puente romano de Salamanca, el que cruza el río Tormes, a su paso por Salamanca. Puente romano, o el también llamado Puente Mayor, aquí en Salamanca. El puente romano alberga el primer cuartel del escudo de Salamanca. El puente romano alberga el primer cuartel vamos a atravesar el río Tormes, aquí por el puente mayor, puente romano, puente mayor de Salamanca. Aquí desde unos de los salientes del puente romano, puente mayor de Salamanca, nos subimos aquí y vemos el río Tormes y el puente mayor, puente romano, puente mayor. Y al fondo la catedral, la catedral de Salamanca. Aquí a la entrada del puente desde la ciudad nos encontramos con un berraco de granito. Aquí estamos ante el monumento con la escultura en homenaje al lazarillo de Tormes. Se trata de una novela española anónima, escrita en primera persona. En ella se cuenta la forma en autobiografía de la vida de un niño, Lázaro de Tormes. Desde su nacimiento y mísera infancia hasta su boda ya en la edad adulta, considerada percusora de la novela picaresca. Amigos, estamos aquí ante la Casa Lys, aquí en Salamanca. Se trata del museo Art Deco y Art Nouveau. Abarca artes decorativas desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Amigos, estamos ante la Catedral de Santa María aquí en Salamanca o Catedral Vieja. Es conocida también como Catedral Vieja, construida en el primer tercio del siglo XII y finales del XIV. Es de estilo románico y gótico. Está dedicada a Santa María de la Sede. Ahí la tenéis, amigos. la Catedral de Santa María la antigua Catedral de Salamanca la primera antigua y primera Catedral de Salamanca. Una preciosidad. Debido al auge de la universidad la Catedral de Santa María se había quedado pequeña, baja y oscura y con el apoyo de los Reyes Católicos se construyó la Catedral de la Asunción, la nueva Catedral de la Asunción. Amigos, estamos ante la Catedral de la Virgen de la Asunción o Catedral Nueva aquí en Salamanca. Es una de las dos catedrales que junto con la vieja construida en los siglos XVI-XVIII mezclan dos estilos gótico-tardío renacentista y barroco. Es la segunda mayor catedral de España. Sí, señor. ¿Cuántos cascabeles? Muchos. ¿Muchos? ¿De cuántos años? De 92. ¿De 92 años? Cascabeles de 92 años. Impresionante. ¿Y los fins? ¿Los fins de cuántos? Eso ya nada. Eso ya nada. Muy bien. Que disfruten de su bastón con cascabeles. Muchas gracias. Nada, hombre. Hasta luego. Nos encontramos ante una de las puertas de acceso a la catedral de la Asunción aquí en Salamanca. Las mejores vistas de la catedral nueva o la nueva catedral de Salamanca se ven desde aquí, desde la plaza Anaya. Aquí nos encontramos en una jamonería. Jamonería o de productos ibéricos. en pleno centro de Salamanca. Ojalá jamón. Se llama la jamonería. ¿Cómo se llama? Ojalá jamón. Ojalá jamón. Muy bien. Y llevan muchos años ustedes aquí en... En este establecimiento llevamos poquito tiempo. Llevamos seis meses desde Semana Santa. Bueno. Dedicados al mundo del jamón pues toda la vida. Sí. Tenemos fábrica en el cuero. Ah, sí. En el jarbe. Ajá. Está a 10 kilómetros de aquí de Salamanca. Sí. Tenemos una finca aquí en... Para los cebos con la elaboración propia. Ajá. Y otra finca en Badajoz en Don Benito. Muy bien. Entonces, tenemos... Estamos especializados en todo el producto de centro imérico. Muy bien. Estamos en todos los butéis del Porto Inglés también de toda España. Sí, sí, sí. Y nos tuvo estrellas el jamón de miyota. Ajá. El jamón de cebo de campo. Esto es jamón... Jamón de cebo de campo. De cebo de campo. Qué bueno. Qué bueno. Que eso... Quiere decir que están a base de... Están en pleno campo siempre. No han entrado en cebaderos ni en granjas. Sí, sí. Únicamente en el campo. Y luego se le ayuda con piensos de cereales. Sí, pero sobre todo bellota, ¿no? En el tiempo de la campaña de la bellota que ha empezado ahora. Sí, 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 sí. Pues se le ayuda con la bellota. Ajá. Muchísimas gracias. Nos invita el caballero a una muestra de su producto. Mmm. Buenísimo. Muchísimas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Un segundita. Mmm. Qué amable. Muchísimas gracias. Qué bueno. Está rico. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Muchas gracias. Pues muy bueno. Muy bien. Aquí vemos más productos de... Más productos ibéricos. Lombo de grata, lombo de geobulcania, lombo de geobulcania, lombo de geobulcania, lombo de geobulcania, que tienen ahí. Májee. Chorizo, salchichón, todos los productos que elaboramos aquí en nuestra fábrica. Májee. Májee. Todo el producto de Salamanca. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Fenomenal. Pues muchísimas gracias y que funcione esto y que le vaya muy bien Muchas gracias Amigos, estamos ante la Casa de las Conchas Aquí en Salamanca La Casa de las Conchas fue construida entre el año 1493 y el año 1517 Es de estilo gótico tardío Se combina con nuevos aires de plateresco renacentista Fue cárcel de estudio O sea, de la universidad O sea, de la universidad O sea, de la universidad Como podemos ver, se trata de un precioso edificio Su fachada tiene más de 300 conchas La cual la hace muy peculiar Está llena de conchas Y como podemos ver, la puerta también Pasamos para adentro Concha O sea, de la universidad Aquí vemos una preciosa lámpara con conchas. Vamos a subir la preciosa e interesante escalera de aquí, de la Casa de las Conchas, para pasar al claustro de arriba. Amigos, estamos ante el impresionante convento de San Esteban. Aquí, en Salamanca. Se trata de un convento dominico, construido entre los años 1524 y el año 1610. Es de estilo gótico, gótico final y renacentista. La fachada de la iglesia está considerada como uno de los más bellos ejemplos del plateresco. Más en la avenida, en la avenida, en la avenida, en la avenida Es preciosa, preciosa Estamos en el interior del convento de San Esteban Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos